La 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 Deportiva 98.3 FM se complace en ser patrocinante oficial de la primera clínica internacional de fútbol en Valle de la Pascua. Más de 100 niños y jóvenes entre las edades de 4 a 19 años disfrutan de los entrenamientos profesionales de entrenadores de Argentina y con sus propias palabras nos cuentan de lo que aprendieron. Hola me llamo Abraham Mercado, a mi me gustó eso porque son entrenadores argentinos, me enseñaron muchas cosas. Me dieron la oportunidad para meter gol. Me llamo Carlos Daniel y para mí esto parece muy bueno porque los entrenadores dicen que esto puede ser muy bueno para el cuerpo y te puede ayudar. Hay que tener disciplina y hacer esto muy bien y al que no vino si lo hacen otra vez puede venir y tener la oportunidad de disfrutar aquí con varios entrenadores. Mi nombre es José Miguel Díaz, hoy aprendimos el trabajo individual. Carlos Arbelo y me gustó de él, de la clínica, el entrenamiento, el How Wheels y todo, que jugamos individual, nos enseñaron de todas pasadas. Mi nombre es Jesús Coveña y me gustó mucho porque nos entrenaron y hoy nos enseñaron la técnica individual. Bueno, mi nombre va a ser así y me gustó mucho que nos entrenaron de una manera profesional, los profesores se portaron muy bien con nosotros y nos hicieron pruebas de resistencia a la Fórmula 1 y la táctica individual. ¿Qué fue lo que más te gustó? Lo de la táctica individual porque aprendí un poco de la técnica individual cara a cara. Sus padres nos cuentan de la nueva experiencia que viven sus hijos. Freddy Mercado, bueno la iniciativa excelente porque estamos ayudando a los chamos, a nuestros chamos a tener disciplina y entrenamiento físico con esta gente que viene desde fuera y bueno excelente pues las instalaciones, lo que tienen programado, todo me parece bien. Mi nombre es Denis Álvarez, yo bueno veo con buenos ojos esto porque es una buena iniciativa espectacular, estas clínicas que se están haciendo de fútbol que deberían de repetirse, de repetirse más a menudo ¿no? Porque estos muchachos que vienen aquí a dar estas clínicas tienen un poco más de noción, tenemos equipamiento con respecto a la enseñanza de lo que es esta disciplina. Los entrenadores se sienten contentos y sorprendidos por el talento en Valle de la Pascua. Mi nombre es Norberto Garabano, venimos de la EFA que estamos ubicados en Valencia, somos argentinos pero vivimos acá en Venezuela y bueno la idea es un poco enseñar a los chicos en tres días tácticas individuales, técnicas, trabajo en equipo y bueno desarrollar todo eso dentro de una cancha ¿no? Más o menos la filosofía que tenemos nosotros es que los niños aprendan un poco de disciplina, no solo trabajo en equipo sino compañerismo y es lo que buscamos a través de ejercicio que los niños aprendan jugando. Esa es la finalidad de nosotros y bueno es un método que está de moda a nivel mundial, lo estamos llevando acá en Valle de la Pascua con mucho cariño, nos ha tocado un grupo de niños muy bueno y bueno tenemos tres días acá para disfrutar con todos ustedes. Mucha potencia, en los dos grupos inclusive en los chiquitos de cinco había uno de cuatro años que me sorprendió y bueno en el segundo grupo ya un poco más grande, mucho potencial. Mi nombre es Cristian Agüero, represento a la EFA que es la escuela de fútbol argentino, nosotros somos argentinos de la provincia de Córdoba, bueno venimos en representación de la EFA y nosotros vivimos en Valencia, venimos a compartir esta experiencia con la gente de Valle de la Pascua y compartir esta emoción y esta muy buena experiencia de tres días de adrenalina y que los chicos puedan aprender y disfrutar lo que es el fútbol que para nosotros es el deporte más lindo del mundo. ¿Ves potencia en los muchachos niños que te han tocado aquí en Valle de la Pascua? Sí, muchísimas, muchísimas, sobre todo aparte de potenciales muchísimas ganas, hay un material humano espectacular, de verdad, nos sorprendieron mucho de los niños de cuatro años las ganas que tienen de jugar, nos sorprendió también mucho la actitud de los padres, que lo que nosotros muchas veces pregonamos es que los padres apoyen a los chicos más que incentivarlos de mala forma, más que mal presionarlos diríamos y bueno, la idea es esa, o sea que los padres estén apoyando y que estén permanentemente en contacto con sus niños y trayéndolos aquí como lo están trayendo. La verdad que fue una muy buena experiencia al comienzo de esperar y bueno, esperar lo que viene más adelante, ¿verdad? Hola, muy buenas tardes, les habla José Alejandro González, organizador de la primera clínica internacional de fútbol acá en Valle de la Pascua, agradecido con todas las personas que han decidido y que han creído en este proyecto, las personas, los chicos, los participantes, los representantes que hicieron realidad este proyecto único en Valle de la Pascua. Esto fue en el Centro Ítalo Venezolano, gracias también por supuesto a la emisora deportiva 98.3 FM, patrocinador oficial y principal de este evento, nos brindó el apoyo en cuanto a parte de la logística y por supuesto para realizar este evento, una realidad, se va a realizar otro evento el año que viene y es una premisa que hacemos por aquí, los entrenadores de la EFA que formaron parte, entrenadores de la Escuela de Fútbol Argentino, agradecemos también a todos los representantes y a los chicos que vivieron una experiencia única, esto fue durante tres días, 12, 13 y 14 de septiembre, como ya lo dije en el Centro Ítalo Venezolano y feliz, feliz, contento de haber realizado este proyecto, mucho talento acá en Valle de la Pascua, talento escondido y que bueno, por medio de este tipo de eventos y este tipo de proyectos, estarán dándose a conocer por supuesto en el fútbol nacional, el fútbol acá de nuestro país y posteriormente en el fútbol internacional, la invitación es para que sigan acá en Deportiva 98.3 FM, muy pendientes de lo que son los eventos deportivos acá en Valle de la Pascua, gracias. Deportiva 98.3 FM, apoyando el deporte en Valle de la Pascua. Deportiva 98.3 FM, apoyando el deporte en Valle de la Pascua. Deportiva 98.3 FM, apoyando el deporte en Valle de la Pascua. Deportiva 98.3 FM, apoyando el deporte en Valle de la Pascua. Deportiva 98.3 FM, apoyando el deporte en Valle de la Pascua. ¡Suscríbete al canal!